Música 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 Oye, ahora no lo mejor que se le pida, dale pa' ahí, brájalo pormigo. En tu casa para con un beso en la mañana, niña que te llevará, niña que te llevará. Como la pelota, mira como la gata, mira como la gata. En la primera vela llegó, ya que llego inseguro, ella va a tu, creo que fuiste feliz, creo que fuiste feliz. ¡Suscríbete al canal!